... ...de suma importancia para todas aquellas cooperativas que prestan el servicio de energía eléctrica en la zona rural a lo largo y a lo ancho de la provincia porque les permite tener acceso a una serie de aportes no reintegrables provenientes de la ley del Fondo de Electrificación Rural que les permite mantener en el mejor estado posible sus líneas, sus redes y por ende tratar de brindar el mejor servicio posible en aquellos lugares de difícil acceso o que se encuentran alejados de los grandes centros urbanos. Nosotros el cooperativismo como empresas sociales que somos tenemos bien claro que todos merecen el mismo trato y que todos tienen derecho al acceso a un servicio básico como la energía y es por eso que se hacen esfuerzos sobrehumano para llegar hasta el último rincón del interior del interior de la provincia. Esa es una tarea difícil, una tarea que conlleva un esfuerzo económico y humano terrible y este fondo viene a ayudar de una manera la verdad muy importante para eso. Ya es la segunda tanda de entregas, el fondo tiene una duración de 5 años en total y aquí es importante que se prorrogue y se postergue por otros 5 años más la Ley de Electrificación Rural y quiero aprovechar la ocasión para instar a todo el arco legislativo, sea del partido que fuera, a que reconozca la importancia de lo que es esta ley y del Fondo de Electrificación Rural y se postergue por otros 5 años para seguir invirtiendo en calidad de servicio para toda la zona rural de la provincia. Para nosotros muy contentos porque reunir a las cooperativas que están recibiendo este aporte del Fondo de Electrificación Rural es muy importante porque también hace que nos juntemos, que podamos hablar temas que quedan pendientes siempre tratando de mejorar porque lo que hacían todos hincapié y que yo también señalaba es que todo este trayecto del Fondo de Electrificación Rural Cooperativo lo construimos entre todos, con diálogo, con consenso y por eso salió también y hoy está llevando muchos beneficios a la zona rural en la que prestan servicio a estas cooperativas para que cada día puedan tener un mejor servicio que obviamente se traduce en mejores puestos de trabajo, en posibilidades de inversión y eso a Santa Fe y al gobierno del Frente Progresista es de las cosas que más les interesa. Tenemos entregado más de 30 millones de pesos al sector cooperativo, estamos hablando de alrededor de 20 cooperativas de electrificación rural que prestan servicios sólo en sectores rurales que se formaron en distintas épocas de estos últimos años y que tienen mucha extensión de líneas con muy baja densidad de usuarios y eso hace que cuando tienen que recorrer esas líneas y prestar ese servicio se les hace muy caro y sobre todo reponer esas líneas era imposible. De esta forma el Fondo de Electrificación Rural Cooperativo con su aporte contribuye a que esas líneas se sigan sosteniendo.